Hay dos nominados, dos nominados. El nominado es el presidente, perdón, el gobierno regional de Ancash, representado por su presidente regional César Joaquín Álvarez Aguilar. Y el segundo nominado es el gobierno regional de Cuentolandia, con su presidente regional, Sarce, si te dije no me acuerdo, porque son sus apellidos, si te dije no me acuerdo. La municipalidad de Nuevo Chimbote, con su alcalde Valentín Fernández Bazán, el segundo nominado es este, perdón, con su lema más obras, que él ha sido creador no del pan francés, ni del pan italiano, sino del pan tolete. Están candidateando por la uña de oro. El alcalde, perdón, el alcalde de Nuevo Holandia, Tolentín, sin juicio ni sentencia, le ha gustado este modelito y me ha dicho, me ha comunicado que lo haga alcanzar este modelito, ya que este modelito lo va a construir la Plaza Menor de Nuevo Holandia. Todo alrededor lo va a construir la Plaza Menor. Ya, el Oscar de oro, el Oscar de oro hay dos nominados, ya, pero acá están los ganadores, ¿ah? Y este, el segundo nominado es la Municipalidad Provincial de Paseolandia, con su ex alcalde, el roquero Stuart Noches Obeso. La lengua de oro, hay dos nominados, ya, que lo hemos, este, seleccionado. Y el primer nominado es el presidente del Perú, Alan García Pérez, ya, y hay un motivo, y el segundo nominado es el presidente de Perusalén, me refiero al alienígena, Alien, Damián. Entonces, entre estos dos, vamos a ver quién gana. Tienen ya estos documentos. Entonces, yo he conversado con la alcaldesa Titi Sin Espinas, ya, que van a mandar dos cargadores frontales, y hago un llamado a todos los taxistas que no se preocupen, al túnel de Cosco, que van a remover todas esas basuras para que vayan a buscar estos papeles, porque a veces, por casualidad, llegó al baño, y del baño llegó allá a Cosco. Vamos a premiar con el premio de Pinocho de Oro, y lo voy a sustentar, ¿por qué? Nosotros fuimos personalmente, hablé con el alcalde Valentín, les puse el proyecto, me dijo, señor Rojas, lo hacemos. Pero como ya me había pasado con el gobierno regional de Ancash, pura palabra, le digo, señor alcalde, pero firmemos un convenio. Se firmó un convenio, acá está el convenio, donde se comprometió en elaborar los SPOC, que se iba a educar primero a la población, porque le dije, si no se educa a la población, los taxistas no se van a emparonar. Y tema de seguridad ciudadana. Prácticamente las autoridades no hablan como autoridades, sino hablan como políticos, o sea, ofrecen y no cumplen. ¿Quién es el ganador? Por favor, léame usted. Este, Stuart, no ha hecho su beso, porque nos ha paseado tremendamente, nos dijeron que el carnet ya estaba en la imprenta, que ya esta semana llega, que esta semana entregamos, y a la final terminó su gestión, y nada. Ha cumplido, Municipalidad Provincial de Pasea Holandia, carnet de Ronald Miguel Rojas Rubio, tarde pero llega, aunque con tela araña, pero llega. Tortuga de Oro es la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Pasea Holandia, Titi Sin Espinas. Un aplauso, por favor. Más de 15 kilos que pesa esta tortuga de oro.